¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Importante sí, definitivo todavía no, el partido contra Argentina para México. Sí para los argentinos. ¿Por qué? Entonces, a ver, ¿qué se juega México frente a Argentina? Si México le gana a Argentina con cuatro puntos, llegaría a la última jornada, dependiendo de su resultado. Y analizando qué pasó entre Polonia y el equipo de Arabia, pero con la situación bajo control. Si México empata con Argentina, habrá que ver cómo va o cómo queda el Polonia contra Arabia. Quede como quede, si México empata Argentina, el Polonia contra Arabia, México en la última jornada dependería de su resultado. Dependería de su resultado. Si México pierde con Argentina, el tema es que ya en la última jornada no dependería de su resultado. Y habrá que ver cómo queda el Polonia contra Arabia. Esa es la importancia del partido del sábado. Evidentemente que se juega más Argentina, porque Argentina, si pierde, está eliminado. Si pierde, está eliminado el equipo argentino. Si empata, tendrían una mínima posibilidad, dependiendo de los resultados, de llegar a la última jornada y buscar con cuatro puntos, por diferencia de goles o por menos tarjetas, poder colarse por la rendija. Sin embargo, ellos lo tienen claro. El único resultado que les da vida natural y dependencia del mismo es ganar. Por eso, la derrota de Argentina frente a Arabia complicó el escenario del equipo mexicano. Porque a eso agreguemosle que México no le pudo ganar a Polonia. Si México le hubiera ganado a Polonia, podría jugar con esa situación de que inclusive hasta una derrota frente a Argentina lo dejaría en posibilidades de llegar al último partido, dependiendo de su resultado. Hoy no. Hoy la situación es que México no puede perder con Argentina, sino estaría en una situación muy compleja. ¿Cuál es el problema? Que Argentina se va a jugar la vida. ¿Cuál es el otro problema? Que este equipo mexicano juega a tener la pelota frente a cualquier adversario. Frente a cualquier adversario. Ganando, perdiendo. Me da la impresión que este equipo del Tata Martino a lo largo de los casi cuatro años ha trabajado tanto en ser el dominador del partido que cuando los encuentros frente a rivales de jerarquía se tornan donde ellos tienen la pelota, a México le cuesta mucho defenderse en el balón. Le cuesta muchísimo defenderse en el balón. ¿Se acuerdan del partido en San Antonio contra Argentina? En ese escenario, Argentina nos superó fácilmente. ¿Se acuerdan del partido contra Uruguay, también en Texas? Además, en ese escenario nos complicó. ¿Se acuerdan los partidos eliminatorios, Canadá y Estados Unidos, en México y en el Azteca, donde ellos nos compitieron por tener la pelota? La verdad es que le complicaron el panorama al equipo mexicano. Por ello, no dudo, y me parece que México va a tratar de competir por tener la pelota con los argentinos. Y dependerá de ellos si le puede alcanzar o no para un buen resultado. Particularmente no espero un partido donde México se meta atrás, aguantar y a buscar jugar en la contra. Porque reitero, este equipo desde que llegó, Gerardo El Tata Martino, ha buscado tener la pelota. Ha tratado de ser el dueño de los partidos. Habrá que ver si frente a Argentina se puede. El otro tema es, ¿le tendría que mover algo a la alineación el Tata de cara al partido ante Argentina, tomando en cuenta que es diferente rival ante Polonia? Argentina no te va a esperar con ese 5-4-1 que te hicieron los polacos. No, no. Argentina te va a buscar desde que pinta el partido y van a buscar a intentar tener la pelota. Haces un medio campo más combativo, más intenso, que cierren los espacios. Prescindes de un delantero para meter otro mediocampista y que les ayude en la recuperación de la pelota. ¿Qué hacer cuando se enfrenta a un equipo como Argentina? O de plano, te tiras atrás y se la tiras larga al Chucky y a Alexis, tratando de jugar de una forma diferente en el contragolpe. Esa es la gran disyuntiva que tiene Gerardo El Tata Martino. ¿Cómo planear el partido ante la selección de Argentina? Reitero, por la desesperación de los sudamericanos que están obligados a ganar. Me parece, no sé si ustedes coincidan conmigo, que cambiaron las condiciones que todos pensábamos. Imaginábamos que llegaríamos al segundo partido contra Argentina, ellos con tres puntos y México con la posibilidad de que no fuera un partido tan importante como va a ser el del próximo sábado. Reitero, importante, pero todavía no decisivo. Si México quiere depender de su resultado en la última jornada, necesita no perder con los argentinos. Un gusto saludarlos, nos vemos la próxima desde Qatar.